Oye, ¿existe belleza que no sea arte? Ok. Esto es una imagen de una playa que se llama Mazunte, en Oaxaca, en México. Nunca he ido. Pati, mi esposa, sí fue. Quiere que vayamos. Me encantaría ir algún día. Pero estos tipos de lugares, de alguna manera, conectan con los humanos y proponen un tipo de belleza natural, ¿sabes? Se ve como un lugar agradable. El sol, ¿verdad? Estás tranquilo. Promueve como que algo de tranquilidad, por ejemplo. Y aquí traje algunos otros ejemplos. Esto sería el Amazonas, ¿no? Hay quienes argumentarían que esto sería un tipo de belleza natural. Claro, la selva amazónica, ¿verdad? Los árboles, los ríos, todo esto, ¿no? Aquí traje un ejemplo que claramente estoy sesgado, que sería Lara, nuestra perrita. Pero también puedes pensar en la fotografía. Lara la terrorista. Lara la terrorista, así le llamo. Sí, porque es un desmadre, Lara. Muerde todo, pero bueno, ya se le está quitando con los años. Pero claro. Sí está bonita, la neta. Gracias, bro, gracias. Ese es un ejemplo más típico, la rosa. Toma, agarra una rosa bien formada. Y ahí puede ser lo de Fibonacci, por ejemplo. La forma que los pétalos giran. De hecho, mañana es el día del amor y la amistad, ¿no? ¿Estás acordado? El 14, ¿no? El 14, sí. Creo que es mañana, no sé. Pasado mañana. Pasado mañana. Mañana, mañana, tienes razón. Mañana. Entonces, el concepto de la rosa. También pensamos en el aroma, un aroma agradable, ¿verdad? Que huele bien, que se ve bonito, que hay un tipo de belleza. Esto que estoy mostrando son, pues, algunos ejemplos de belleza que no son necesariamente arte. Un otro argumento sería si alguien considera que Dios es un artista, que Dios existe, que Dios es un artista. Entonces, Dios hizo eso. Entonces, son un tipo de arte, ¿verdad? Sería la forma de escaparse de eso. Claro. Pero no son exactamente arte, ¿verdad? Este sería otro ejemplo muy grande. Los atardeceres. Entonces, el atardecer en sí, aunque una que otra persona los odie por algún motivo, en general, se dice... Verísima a alguien que oye los atardeceres. Me tocó. Que el puto está tarde y se pone mal humor. Ese chingo, pinche atardecer de mierda. Sí, ese color rosa. Ahí viene otra vez. Un alumno mío dijo, Mateus, no se me hacen bellos. Y se vale, ¿verdad? Pero generalmente, a través de los años, a través de las culturas, generalmente se considera como un momento bello. Como solemne, reflexivo, ¿verdad? Este, el atardecer. Pero no son arte, ¿ok? Y aquí me traje otros cuatro ejemplos, que son... No me refiero aquí a las fotos. Pero a ver, tu alumno te dijo que no se las hacen bellos. ¿Tú le crees? O sea, tú le creerías a alguien que te diga, el chile a mí no se me hacen bellos los atardeceres. Tendría que investigar, hacer unas cuantas preguntas. Si fueras ciego, pues lo entenderías. Empiezas a ponerse un poco más frío y dices, ah, pues no me gusta. Platicamos muy poco. Si hubiéramos platicado una o dos horas, podría emitir un juicio de ver si le creo a su creencia, ¿sabes? Tendría que pedirle evidencia. Pero tal vez haya algo muy personal, ¿no? Y hay toda una conversación sobre qué consideras que es bello tú o qué considero que es bello yo. Y en qué cosas conectan. O todos los que están escuchando esto, ¿qué es belleza para ustedes? Pero también decir que no existe tal cosa como el concepto de belleza sería mentira. Vamos al diccionario, está la palabra, ¿qué es? Y hay un colectivo de humanos a través de las culturas que han valorado el concepto de la belleza. De hecho, ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. Cómo te sales de una persona y te vas al colectivo y a la historia y si hay tal cosa como belleza. O no, no sé, vamos a platicar, ¿verdad? Lo otro, que aquí no me refiero exactamente a las fotos, aunque estos son concursos de fotografía, me refiero más bien a los momentos, ¿no? La primera es una serie de flores en Japón con un árbol ahí. La segunda es un volcán en erupción en Islandia. El tercero es un ojo de un sapo. El cuarto es en Costa Rica. De hecho, no tienen Photoshop, nada de estas fotos. Imagínate estar ahí y ver eso, apreciar esas cosas con tus sentidos de primera persona. O sea, el cuarto es en Tanzania. El sapo es en Costa Rica. ¿Qué es el cuarto? El cuarto es el ojo de un sapo. No, el rojo. Ah, perdón, el cuarto es un lago, discúlpame. Se llama Lake Natron en Tanzania. Imagínate estar ahí. Un lago rojo. Sí, se ve como que de otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No me puedo investigar, pero esto fue un concurso de fotografía. También les puedo... Se llama 100 mejores fotografías sin Photoshop. Así se llama ese concurso. Luego se los paso. Entonces, parece ser que sí. Sí, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Estoy desconectando el concepto del arte del concepto de belleza, primero, ¿verdad? Porque si hablamos de la estética filosófica, alguien podría decir, no, pues hagan dos campos separados. Pero sí están separados. Una cosa es arte, otra cosa es bella. Ahora, ¿con qué herramientas evaluamos y decidimos qué es bello o qué es arte? Esa es otra pregunta, ¿ok? Y esa pregunta se responde con el tercer elemento. El tercer elemento es lo estético. Nuestra capacidad de... Pero tú entiendo la distinción entre belleza o arte. Pero, ¿tú crees que cualquier cosa bella tenga el potencial de ser arte? No. ¿No? ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Ok. Hay un artista que estaría en desacuerdo de mí. Estaría de acuerdo. No sé si tú piensas que sí. Estaría de acuerdo con... No sé. Yo creo que no, porque... Que es arte. Dependes del formato para poder encuadrarlo como arte. Y si antes no existía la fotografía, pues ¿cómo ibas a capturar eso y convertirlo? Al menos que sea efímero. El ejemplo que te voy a dar es de un artista, de hecho de Cambridge, en un museo y... No me acuerdo cómo se llama el museo. Kettle's Yard. Es la casa de este artista que vivió con su esposa y dejó un montón de piezas artísticas. Y una de las piezas, una de las obras de arte es un tronco. Y él no hizo nada. Simplemente en una tormenta cayó un rayo, fue y vio ese tronco, la forma en la que se quemó y se lo trajo y lo puso. Entonces, según él, eso es arte. Pero también puedes decir, lo agarró y lo trajo y dijo. Hay una intención. Hay un humano de por medio. Entonces, yo pienso que sí hay cosas, aunque hay cosas que sí son bellas que no son arte. Y cosas que sí son arte no son bellas. Entonces, parece ser que sí. Pueden haber cosas que sí son arte que no son bellas. Y también pueden haber cosas que sí son bellas que no son arte. También aquí lo que estamos haciendo es lo típico que la persona dice cuando alguien va a una exposición o algo. Dice, ay, estuvo muy bonita. Estuvo muy verdad. Y dices, eso es todo lo que hace el arte. Algo, belleza. El arte hace muchas más cosas que belleza. Eso es parte de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, alguien puede decir, no, pues mira, como son diferentes, pues los tratamos como dos cosas separadas y listo. Y sí hay filósofos que se especializan en la filosofía del arte o se especializan en la filosofía de la belleza. Pero el campo, la estética filosófica, se estudia todo junto. Bien, entonces, en la clase que doy, yo doy las respuestas de por qué se estudian juntos. Hay dos, bueno, pueden haber muchas formas de responder eso, pero las típicas son la respuesta histórica y la respuesta filosófica. La respuesta histórica sería que así comenzó el campo de la estética filosófica. Con Baumgarten, este esteticista empezó hablando y definió qué es estética y qué es arte y qué es belleza y juntó todo. Entonces, digamos que es culpa de Baumgarten que lo hacíamos juntos. Pero la pregunta filosófica es, oye, ¿deberíamos estudiarlos juntos o ya hay que separarlo definitivamente? Y para esto, la respuesta está la tercera parte. Para poder responder esto, hay que estudiar el concepto de la estética en sí misma. Curiosamente, la etimología, que sería la raíz de la palabra estética, no está directamente relacionada ni a arte ni a belleza. Está secundariamente relacionada, pero no está directamente relacionada. El término estética viene del griego antiguo, que significa percibir, sentir o experimentar. Entonces, es bastante común en los textos clásicos y viene del griego, depende cuál griego estudies, pero sería aestetique, ae o aestetiqui, con acento de la i, sería sensación o percepción, que viene de aístesis, que significa sensibilidad o sensación. Y la terminación es ica, que significa relativo a. Entonces, una palabra compuesta sería aquello relativo a la sensación o sensibilidad o percepción, y resumiendo, aquello relativo a la percepción sensorial. O sea, aquello que te hace sentir algo, ¿sería algo estético o a qué se refiere? Percepción sensorial, aquello que te hace percibir sensorialmente algo. Ok. Sí, la percepción sensorial. Entonces, aquí lo tienen, los tres subcampos. Es la filosofía de la belleza, la filosofía del arte y la estética como tal, que sería una experiencia estética, un juicio estético, una actitud estética o un concepto estético. ¿Te acuerdas en el tren que hablamos sobre el...? Pero a ver, explícame ahora, o sea, ¿por qué esta definición de estética resuelve esa pregunta de si el arte y la belleza tienen que ser estudiados en el mismo? Ok. Porque es muy difícil tú hacer una de las dos sin utilizar las percepciones sensoriales. Entonces, es como, ¿cómo puedes saber o hablar o decir que algo es bello? No es con pura racionalidad, tiene que haber un elemento estético. ¿Y cómo puedes decir si algo es arte o no? Tiene que haber un elemento. O sea, si algo es feo, pudieras decir, es algo estético, que me voy a sentir algo. Sí, es una experiencia estética. La estética... O sea, si en internet te ponen esta estética, tu foto es una manera de decir que es muy culera. Eso es un juicio estético. Ya. Según tu juicio estético, eso es algo desagradable o feo o ridículo. Pero es un tipo de juicio. ¿Cómo hiciste ese juicio? Eso es... De eso se preocupa la estética. ¿Cuáles fueron las justificaciones y mecanismos que te llevaron a decir, está ojete eso? O sea, el antónimo de estética sería indiferencia sensorial. ¿Algo que pasa desapercibido por tus sentidos no es algo estético? Algo mental. Es que también se puede usar mental. Hay ideas que te pueden causar algo. Sería algo a estético, sería que no está conectado con la percepción sensorial. No hay una estética. Por ejemplo, hay una estética de estar aquí grabando un podcast, como comenté en el tren. Y por eso se me hace difícil lo de Vision Pro, que pueda simular la estética de grabar un podcast aquí. Aunque estemos cada quien en un lugar del mundo con el mejor Apple Vision Pro Ultra X 17, no va a ser lo... Creo que no va a ser lo mismo que aquí. Porque lo estético son todos tus sentidos. Sí. Va a ser un poco diferente. O sea, va a ser... Obviamente no va a ser lo mismo, pero sí se dio un paso muy importante para que sea mucho más similar. Digo, no lo he usado, pero sí. No, es una locura. ¿Ya lo usaste? Sí, es una locura. Sí. Qué chido. Tú también ya fuiste con Teco o con alguien más. Sí, le cayó acá creativo. Ah, qué chido. Sí, es una locura, la verdad. ¿Sí? Todavía no está ahí para que sea algo replicable de uno a uno a un estudio, pero sí fue un paso gigante hacia él. Está muy interesante. Y no solo tenemos cinco sentidos, tenemos más que cinco sentidos. Digo, esto ya está comprobado y evidenciado. O sea, tenemos, por ejemplo, el sentido de la temperatura. Todos tienen un sentido de temperatura en su cuerpo. Tenemos el sentido de la nociocepción, que es el sentido del dolor. Cuando te pican o algo, sientes dolor. Tenemos el sentido del tiempo. Más o menos sabemos cuánto ha pasado. No exacto, pero más o menos. Y la propia excepción. Tenemos un sentido de balance. Cuando estás de cabeza, sabes que estás, ¿verdad? Y depende a quién le preguntes, a cuál académico, pues argumentan que hay más sentidos o menos sentidos. Pero qué tan en contacto estás con tus sentidos. Eso también le preocupa a la estética. Una serie de cosas pueden irnos desconectando de lo que somos. Por eso se me hace que la estética filosófica es un tipo de estudio importante para cualquier persona. No solo para los burgueses o no solo para los artistas o no solo para los creativos o no creativos. Más bien para ser. Claro. Persona. Creo que la he visto así, pero sí. ¿Verdad? Toda esta definición sí tiene mucho sentido. Y luego viéndonos al tema de la belleza o del arte, a todos les preocupa la belleza y el arte. Aunque nunca hayan ido a un museo y aunque nunca hayan dicho que algo es hermoso, pero hay algo muy humano de ahí. Sí. Entonces, nada más, el resto de esta clase nos vamos a dedicar a los primeros dos. Al campo de la filosofía de la belleza y al campo de la filosofía del arte. El tercer elemento yo lo veo más adelante en la clase y no lo vamos a ver hoy en el podcast. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de estas cosas tenemos que responder la pregunta de la ontología de la belleza y la ontología del arte. ¿Te acuerdas qué era ontología dentro de la metafísica? Era como el estudio de considerando una... Ah, no, lo estoy confiando con holístico. Ok. A ver, recuérdame la definición. La metafísica se trata de tres cosas y otras, pero generalmente tres cosas. Que es la ontología, el libre albedrío y la identidad personal. La ontología es el estudio de lo que es algo. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta botella? ¿Qué es X? Es la ontología de esa botella. ¿Qué es arte? Es la ontología del arte. ¿Ok? O ¿qué es belleza? Es la ontología de la belleza. Bien, entonces, si te fijas, prácticamente todo tiene una ontología, ¿verdad? ¿Qué es justicia? ¿Verdad? A todo le puede ser un análisis ontológico. Exactamente. Muy bien, exactamente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es belleza y qué es arte. Porque para poder empezar a hablar de esto, pues tenemos que empezar a ir rompiendo el hielo. Aquí usé la parte del atardecer. Entonces, la naturaleza de la belleza es uno de los temas más duraderos y controversiales, como te imaginarás. Aquí tocamos un poquito este tema al principio, porque hay quienes defienden que la belleza es algo en sí. Serían los objetivistas de la belleza y están los subjetivistas de la belleza. Ahora, hay una falacia que es, no acuerdo exactamente el nombre, pero es como la falacia del intermedio. Que alguien podría decir, no es ni uno ni otro. La verdad está en medio. No necesariamente. O sea, no siempre es el caso. Siempre está exactamente en medio entre tu punto de vista y el de él. La verdad está en medio. Exacto. Esa es una falacia, de hecho. Claro que es una falacia. Mucha gente usa esa, ¿verdad? Alguien dice que sí, alguien dice que no. La verdad está en medio. No necesariamente. Entonces, para la gente que usa eso, y es un tipo de retórica, ¿verdad? Es una manera de apaciguar la discusión. Ajá. La verdad está en medio. Ayuda a avanzar, se podrían decir. Pero es un tema muy antiguo de qué es belleza. De los griegos antiguos, los helenísticos, los medievales. Ahora, la estética filosófica es un campo, como es nuevo, pues hay muchísimo trabajo. Está sucediendo muchas cosas en la estética. Y ahora con AI, con inteligencia artificial, está avanzando más porque, pues, todo está cambiando otra vez. El internet cambió todo el tema en la estética. Pero filósofos como Hume, Shaftesbury, Kant, Schiller, Hegel, Schopenhauer, muchísimos han estudiado y han tratado de argumentar de qué es. ¿Dónde viene la palabra belleza? De alguna forma viene del pulcrum. Pulcrum sería latín. Estaría conectado con pulcro o como que limpio. Y se ha considerado, la belleza se ha considerado entre los valores trascendentales. ¿Qué son los valores trascendentales? Los valores trascendentales son, pues, valores que serían como excelencias de carácter o excelencias en el mundo, que han sido considerados importantes por muchas tradiciones, muchas culturas, en diferentes geografías, por todos lados del mundo. Se contemplan que los tres valores trascendentales son unum, verum y bonum. Unum sería unidad, verum sería verdad y bonum sería bondad. A veces incluyen pulcrum en esos valores trascendentales. A veces, no siempre. Muchas culturas lo han hecho, no todas. Y pulcrum de alguna forma se desarrolló en la palabra velum. O sea, la belleza es lo que incluye estos valores trascendentales. O sea, se relaciona con estos valores trascendentales. Digamos que, si preguntas, dame la lista de valores trascendentales, diferentes culturas te dan diferentes listas. Normalmente se habla de los tres principales, que es unum, verum y bonum. Pero hay algunas tradiciones, algunas culturas, muchas, que incluyen pulcrum. Ah, ya, ya, ya. Ok. Algunas lo incluyen, algunas no. Y pulcrum se desarrolla como velum, otra es la palabra en latín. Y velum significa, viene de un diminutivo de bonus. Como que es un bueno chiquito. La raíz etimológica. Es como un bueno, un buenito, un bueno menor, la belleza. Es como que una preocupación general humana. Este, entonces sería... O sea, es mejor que esté bello. No, al revés, mejor que esté bueno. Ajá, pero le da un ligero bonus que sea bello, ¿no? Sí, le agrega. Si ya está chido y está bello, es mejor que solo bueno. Sí. Algo así, exactamente. Pero hay que tener cuidado, porque en el mundo lo bello no necesariamente significa lo verdadero. Lo bello puede ser un tipo de retórica. Claro. Solo porque algo es bello no significa que sea bueno. Solo porque algo es bello no significa que sea verdadero, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esas distinciones. Pero sí, lo bello es una cosa general humana que nos interesa, ¿verdad? Como gente. Entonces, esto es interesante filosóficamente, porque muchos filósofos, entre ellos Schopenhauer, han tratado de entender esa conexión entre lo bello y lo bueno. Bueno, si piensas en la naturaleza también, por ejemplo, una fresa o una manzana o un plátano que se ve muy, muy bello, pues puede ser que te sugiera a que es nutritivo, pero no necesariamente. Claro. Eso por un lado. Piensas en los supermercados, vas al súper y están las frutas muy bellas y dices, se te antoja, ¿verdad? Pero tal vez no tiene nutrientes. Es solo, es pura estética, ¿verdad? Es todo lo de afuera. Pero por otro lado, si ves una manzana podrida, apestosa, con un gusano, dices, no me la voy a comer porque probablemente me va a hacer daño. Sí, sí, sí. Entonces, como que hay algo y no hay algo. De igual forma, fisiológicamente, en un hombre o en una mujer, ciertas facciones sugieren ciertas cosas. Claro. Entonces, la historia está complicado. O sea, hay ciertos olores de ciertos gases que el ser humano percibe como desagradables. Sí. Que son, que son, que vaya, que son nocivos. El pedo después hace el metano. Sí. Que el metano en grandes cantidades te mata. O sea, sí es algo que en cuestión de supervivencia hace sentido que vuela mal. También en la naturaleza, sí, hay un montón de cosas, ¿verdad? Cuando algo está podrido lo es, ¿verdad? Pero también están los casos opuestos, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que son venenosas, pero que se ven muy atractivas para atraer a las víctimas y matarlas, ¿no? Entonces hay todo, hay las arañas. Se supone que mientras más color, en una araña más peligrosa. Más peligrosa, sí. No manches, me acordé una vez que Pati estábamos en un, fuimos a visitar a mi papá en Barsila, en Manaos, y fuimos a un zoológico. Y estaba tomándole fotos, así nomás, y ahí estaba así, había como que una, pues un cotorro, algo así muy bonito. Y ahí, de repente volteé y al lado de ella había una araña, pero con color rojo. Rojo, rojo. Rojo así. Y yo dije, amor, muévete, ahí hay algo. Y lo vio y pegó un grito y se movió y ya no pasó nada. Pero fue uno de esos momentos que dices de que no puede ser, ¿verdad? Se ve peligrosa ser de ña. Peligrosísimo. Sí, no, 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 no. O sea, pero bueno. Digo, y ahí ejemplos de naturaleza han de haber muchos, ¿verdad? Estaría interesante platicar con un zoologo especialista en esto que nos hablara de la estética de la naturaleza, de qué pasa con eso, ¿verdad? Pero bueno, este, conexiones de lo que es bello, ¿no? Aquí traje un ejemplo, ¿verdad? De nuevo, pues yo estoy sesgado, como todos estamos sesgados. Y a qué me refiero con eso, con que cada quien tiene sus preferencias. A mí se me hace que esto es algo bello, ¿ok? No es exactamente arte, aunque alguien podría llamar, es un templo, no lo voy a poder pronunciar bien, Wat Non Kum, en Tailandia. Es un templo budista en Tailandia. Y hay una conexión ahí entre lo natural y lo no natural. Una construcción, se me hace que tiene algo de simetría, tiene una teoría interesante de color. Probablemente está photoshopeado, para ser honesto, ¿verdad? Pero se me hizo algo bello. Estaría interesante preguntarle a los que vean este episodio en el público, en el chat, que escriban qué se les hace bello. Coméntenlo ahí en el chat, para ver qué pasa. Son objetivistas o subjetivistas, ¿verdad? Podemos seguir haciendo preguntas a que la gente vea. A ver si contestan, ¿ok? Bien, entonces, a principios del siglo XX, el concepto de belleza estaba en declive. La gente empezó a dejar de estudiar belleza y también se dejó de estudiar como el objetivo principal de las artes. Aquí habría que estudiar la historia del arte. Y hay un momento en donde se pasó de un... Se pasó al romanticismo, pero creo que estaba en un neoclasismo, al romanticismo. Esto en el siglo XVIII, si no me equivoco, XVII, por ahí. Y en el romanticismo, lo que se empezó a favorecer eran las emociones fuertes, salvajes, tal vez más dionisiacas. Mientras que el movimiento pasado era más apolonio, buscaba belleza. Entonces, se veían cosas más como viscerales, pues figuras de guerra o mensajes políticos en el arte, ¿sabes? Entonces, en la década, ¿verdad? De 1980, revive el interés por la belleza y se empieza a criticar el concepto de la belleza. Por ejemplo, en la filosofía feminista se empezó a atacar mucho porque se conectaba, y de alguna forma se conecta, la figura de la mujer con belleza. Y eso es todo. Peligrosísimo eso. Sí, genera unas ciertas expectativas a raíz de eso, ¿no? Es terrible. Reducir un tipo de sexo a una cosa es algo terrible. Psicológicamente hablando. O sea, decirle bella a una mujer puede ser un insulto. Es reducirla. Pues puede ser limitar lo que es una mujer. Si solamente le dices que es bella, la reduces. Exactamente. ¿Y qué pasa con la preocupación? ¿Y qué pasa con su vida o con su psicología? ¿Cómo va, verdad? Y eso es un problema enorme en enfocarse solamente en eso. Pero bueno, ahí Simón de Beauvoir, por ejemplo, que escribió un libro que se llama El Segundo Sexo, habla profundamente de, no solo eso, sino que habla de un montón de cosas. Es una clase, es un trabajo interesantísimo. Es la clase, creo que nueve del ciclo de ética. Sí, me acuerdo que la mencionamos. La mencionamos en el episodio pasado. Sería como la quince, más o menos, si le seguimos hasta esa temporada. Pero es un trabajo muy importante, que le abrió los ojos a mucha gente. Y mucha gente no lo ha leído o no nos ha llegado. Pero ella habla de la fenomenología de la mujer. Está un poco más complejo, ya que lleguemos, lo platicamos. Pero en pocas palabras, fenomenología sería... Su experiencia, ¿no? O sea, la experiencia que involucra ser una mujer. El estudio de los estados mentales sensoriales desde la primera persona. ¿Qué se siente ser mujer cuando eres una mujer? Ella ayudó mucho a romper ese hielo y construir el vocabulario conceptual para que empezáramos a entender esos estados mentales internos. Tanto para las mujeres como para los hombres, para quien sea.